¡Vamos! ¡Vamos! ¡A mí no me vencerás fácilmente! ¡A mí no me vencerás fácilmente! ¡Ahora muere! ¡Vuelve a ser! Me encanta porque esto está... ...pillado literalmente... ...de... ...de cuando... ...de repente dijeron en la saga... ...tú y si... ...y si en vez de NPCs solo enemigos... ...ponemos NPCs aliados... ...el quien dijo... ...seg... ...a mí me encantaba... ...zafra coñas... ...me encantaba... ¡Oh, Dios mío! ¡Sóltame a ti! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Guau! Tendré cuidado. Aquí hay mucha seguridad. ¡Oli! Pues no tiene ningún sentido, yo creo que era para protegerla, pero... Te ayudaré. Te debo una. Que los hados te favorezcan. Pero oye... No seré yo quien diga nada, ¿sabes? No. No. ¡Suscríbete! 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 Vale, otra misión ahí. Es que vamos a llegar extremadamente bien de nivel. O sea, no sabes lo que me alegra eso. Lo que sí, contra más veces me pasó esto. Me doy cuenta de nuevas estrategias, por así decirlo. Para no quedarte atascado en ningún sitio. ¿Puedo ayudarte, sacerdotisa? El líder espartano ha muerto al fin. Pero esos soldados malakes que lo seguían. Todavía hay algunos mancillando nuestras tierras y aguas. No los quiero aquí. ¿Y quieres que mate a todos los espartanos? Pues sí, esa sería la idea. Soy la persona idónea. Por Zeus, es un alivio. Jairo. Debo intentar que no me... Has dejado un mensaje en el tapón. ¿Qué sucede? Ha muerto un gran espartano. Un líder que me inspiraba. He creado efigies de él hasta que me han sangrado los dedos. Veo que eres muy leal a tus líderes. Me debo a Esparta. Quiero que mi arte sirva como un doloroso recordatorio para el comandante que lo dejó morir. En cuanto al inútil de su sucesor, también le tengo algo reservado. Lo que tú quieres es que se lo entregue al comandante espartano. ¿Te encargarías tú? Joder, pues como se entere de que me cargué yo al líder... Me ocuparé de ello. Ten mucho cuidado. Que los hados te favorezcan. Vamos, creo que no estaría muy contenta. Llámame, loco. Ay, qué cabrones que han matado a no sé qué yo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Qué cabrones, sí, sí. Sí, sí. Tú no me estás siguiendo. Te estoy siguiendo yo a ti. Te estoy siguiendo yo a ti. Porque sabía lo que le venía. O sea, sabía lo que le esperaba si no escapaba. Siempre que pase por ahí, tengo que pillar las misiones. Es la norma que nos hemos autoimpuesto. Al menos hasta el nivel máximo. Luego ya en verdad nos da un poco igual. Tengo que darte algo. Vaya gracias, mis tíos. Toma esto por las molestias. Porque encima nos va a venir de puta madre. Por el barco. Por el barco. ¿Vale? Ya que mira cuánto cuesta la última mejora. ¿Vale? Para que te hagas la idea. Incluso con el 50%. ¿Vale? Te acuerdo. 50%. Más barato las mejoras. A ver cuánto adivinas en dragmas lo que cuesta el espolón. A ver si lo adivinas. 100. 250.000 Pues este no es el más caro. Pues este no es el más caro. Bueno, sí. Aparte de 10.000 de cuero. 10.000 de madera. Y 4.000 de piedras. Poquito. Eso que pensé que me estaba pasando. No, 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 no. O sea, es una puta burrada. O sea. O sea, por eso estoy aceptando todas y cada una de las misiones. Porque vamos a necesitar todos y cada uno de los dragmas. Porque estamos hablando de que por la media de dragmas que nos está dando por misión, serían... 160 misiones secundarias. 12.000 de많 lamoa. 12.000 de madera. anny. 14.000 de madera. ¡M empudre! 17.000 de madera. materiales no me preocupa tanto, porque cada dos por tres al tener nuestras armas literalmente todas legendarias pues nos da igual has dejado una nota en el tablón que ocurre los bandidos han matado mucha gente de este pueblo debería acabar con su líder pero cuántas cargantas han rajado ya demasiadas solo es la muerte los dioses saben que enviado a muchos al inframundo te has visto que te ha hecho tan dura tal vez tú seas más apta para esta tarea el jefe y sus bandidos me dan miedo como la muerte y te gustaría que me ocupara del jefe de los bandidos así es ese es el plan no será fácil pero me ocuparé de ello te debo una volveré en cuanto me haya ocupado de todo hoy has demostrado tu valía mis tios pero puedes ganar dragmas si no te importa volver a hacerlo muy bien tienes toda mi atención como son las cazadoras parecen las propias serinias si vuelven a atacar nos aniquilarán quieres que me deshaga de las cazadoras eso sería lo ideal vale no será fácil pero me ocuparé de ello estupendo los dioses me sonríen volveré cuando haya acabado vale pues lo que estaba diciendo que en total el barco si estuviésemos en un mejor vale nos costaría creo que cerca de dos millones de dragmas y mucho pero que de verdad mucho me voy a matar al perrete o sea en materiales creo que se acerca a los 100.000 de cada y merece realmente la pena la mejora pero es lo que me toca aquí estás ya lo has matado tu hombre ha muerto has hecho un buen trabajo a mí para ti ya está o sea creo que la mejora literalmente es ínfima en comparación a lo que cuesta me parece ínfima estamos hablando de que el salto es de de que te pidan dos mil a que de repente te pidan doscientos mil hombre si me termináis el trabajo vosotros yo no me quejo ahora ahí no me meto yo ahí no me meto yo no sé qué ha pasado ahí pero yo ahí no me meto yo no me meto yo no me meto ¡No te escaparás tan fácilmente! Me iba a matar. Es hora de cobrar. Pero bueno. ¡No te das! ¡No te das! ¡Suscríbete! No le da, ¿eh? Ahora ¡Hala! La resistente La resistente, dice Permíteme discrepar No es mi culpa ¡Vamos! 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 ¡Hola! Veo que has vuelto Ya han muerto ¡Joder, señor! Me he ocupado de ellos De todos Los dioses me sonrieron El día que te conocí Toma esto, insisto Ya está Vale, ¿y tú también? ¿Vamos bien? Veo que has vuelto. ¿Ya han muerto? Me he ocupado de ellos. De todos. Bien hecho. Esparta te lo debe. Toma y gracias. Un placer ayudar. Ah, aparte no hago las guerras porque entonces puedes pillar un loop de no parar de hacer misiones. O sea, eso en cuanto tengamos una secundaria concreta, lo verás. ¡Hora de moverse! Tú eres quien dejó el mensaje en el tablón. ¿Qué te ocurre? El comandante de la unidad a la que espío sospecha que estoy pasando la información a Atenas. Entonces no serás tan buena, espía. Tal vez no, pero el comandante espartano me va a matar y Atenas necesita la información que he escrito en este papiro. ¿Quieres que mate al comandante espartano? No ocultaré mis deseos. Debe morir. Muy bien, me apunto. Muchas gracias. Date prisa. ¿Puedes dejarme esto a mí? Aquí estás. ¿Ya lo has matado? Sí. Tu hombre ha muerto. Sabía que ibas a completar tu tarea. Toma, esto es una muestra de mi agradecimiento. Me vendría bien alguien con tu habilidad. ¿Y si te unes a mi tripulación? Por desgracia, es tanto lo que se nos viene encima que no puedo recorrer mundo contigo, mistios. Debo mantener mi puesto y desgastar a esos perros espartanos. Siempre te acogeremos a bordo si cambias de opinión. ¡Suerte! Ese no lo voy a matar yo. Voy a dejar que el destino decida. Que por cierto... Se me olvidó. Pero ya puedo ir para allá. ¡Vámonos! Vale. Sí, menos mal que este caballo es inmune. A las caídas. A la agüita. ¡Marcas! ¡Marcas! ¡Oh! ¡Gracias! Vale, pues entonces esto es de misión principal. ¿Ves? Este 130.000. Esta mejora legendaria. O sea, es lo que te decía, si tuviésemos todas casi al máximo, necesitas millón y medio, dos millones, cosas así. De hecho, lo que hice yo la primera vez es mejorar el barco casi a tope y luego ya ir ahorrando para las mejoras, ¿sabes? Pero al menos para defenderme bien en el mar. Pocato, pocato. Que, por cierto, si queréis que Robert esté en el sitio que ya sabe, ¿vale? Lo suyo sería hablar con Septimel. A ver si se nos ocurre entre los tres. Algo para arreglar el foifen. A ver, es totalmente software, eso está claro. Por eso, por eso digo. ¡Gracias! ¡Gracias!